¿Está muy contenta? Muy contenta. Muy bien. Laura Barzola, bueno, vos sos una de las nietas. Y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir a Canar 11. Y bueno, acá estamos de fiesta con la abuela. Feliz de tenerla, de cuidarla, acompañarla. Y bueno, esta noche estamos de festejo. Están preparando justamente todo. Veíamos recién las tartas, están acondicionando, bueno, todo. La entrada de la casa. La torta, los invitados, todo, sí, sí. Esta señora, ¿cuántos hijos tuvo? Comentale a la audiencia de buenas noches. Ella tuvo 12 hijos. Creo que tiene dos tataranietos. Dos o tres. Hemos perdido la cuenta porque somos tantos, tantos de nietos, que tampoco te sé decir la cantidad porque somos un montón. Pero, bueno, algunos de los hijos ya fallecidos. Y bueno, pero estamos de festejo. Hoy festejamos 103 años, que es una maravilla. ¿Y qué cosas le gustaban? ¿Las plantas, los animalitos domésticos? El jardín. Ella era del jardín siempre. Ahora, bueno, pierde estabilidad y como que no puede. Pero siempre fue de las plantas, del jardín. ¿A qué se dedicó? ¿Era ama de casa? ¿Atendía a todos los hijos? Sí, ama de casa. ¿El marido era el que traía el dinero? Sí, mi abuelo. Yo a mi abuelo no me acuerdo porque él falleció cuando yo era muy chiquita. Se enfermó él y, bueno, falleció. Pero ella siempre salió adelante con sus hijos. Lavaba para afuera, planchaba, casa de familia. Claro. Ella afrontó la realidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Gracias.